Como Ministerio de Educación siempre prestos para estos llamados emergentes como sucedió recién aquí en el Cantón Girón y como Coordinador de Educación, señor Alcalde a su llamada de emergencia, inmediatamente nosotros actuamos digo nosotros, conjuntamente con Euralito Ortiz, quien es la directora distrital del Cantón del Distrito 01 de 03, inmediatamente a su llamado se tomó, se dio la disposición de suspender las clases presenciales para este sector del distrito por estos temas de casos de fuerza mayor ocurridos en el Cantón lamentablemente estos teléfonos dañados cuando se dice el comunicado no llega correctamente a la señora ministra, claro a lo mejor fallé en indicarle a la señora ministra cuál fue el motivo de la suspensión, no fue por la vialidad fue por el líquido vital, eso se aclaró muy bien a la señora ministra en donde se levantó ya un informe conjuntamente con Euralita y el equipo técnico de aquí del municipio de Girón y nosotros con el equipo técnico hemos hecho un levantamiento de la infraestructura si es que está afectado a una institución educativa de lo cual no hay ninguna institución educativa que esté afectada por esta temporal de las lluvias también estamos esperando nosotros de la disposición de usted, señor alcalde para regresar nuevamente a las clases presenciales aquí en el Cantón Girón pero estamos con clases virtuales y se continúa bajo la misma modalidad hasta el día de mañana, día viernes 11 de marzo según hoy hemos tenido una reunión en el GAD de Girón precisamente hemos contado con la presencia del señor gobernador de la provincia de la SUAI del señor alcalde de Girón, de nuestro señor coordinador zonal 6, economista Miguelito Pesantes y todas las autoridades inherentes sobre el tema que se ha tratado el día de hoy y hemos llegado a la conclusión de que el servicio de agua se está restableciendo paulatinamente lo que nos da la garantía de que el día lunes ya podemos retornar a las aulas el lunes 14 de marzo del año 2022 en San Gerardo estamos bajo control todo lo que tiene que ver con vialidad y con el servicio de agua potable lo que ha permitido que el día de hoy nuestros estudiantes estén asistiendo de forma presencial se ha coordinado con la señora directora, la magister Orozco y a la vez la predisposición pues de ella como autoridad y nuestros padres de familia pues agradecerles de antemano pues nuestros estudiantes están ya en forma presencial en la asunción también no ha habido mayores afectaciones he podido también conversar con las autoridades entonces nos mantenemos de forma normal en clases también allí gracias Gracias por ver el video.